¿Su hijo ya tiene más de dos años y aún duerme con usted en su cama? ¿O quizás es mayor de cinco, pero en las noches se pasa a su cuarto? Entonces es muy probable que usted sufra un caso de colecho. El colecho en realidad es una cuna plegable al borde de la cama de los padres. Pero hoy define ese comportamiento de cama compartida con niños. Aunque es una manera cómoda de tener al bebé lactante cerca y muchos pediatras lo recomiendan, sobre todo porque mejora el sueño del bebé, aumenta el desarrollo de sus sentidos al contacto cercano y el niño se alimenta mejor, el colecho también tiene contraindicaciones. Los casos de muerte súbita en bebés aumentaron en camas compartidas con los padres. Además, hay un efecto psicológico no deseado, que es la dependencia. Al bebé que crece en colecho le cuesta trasladarse a su cuarto. Empieza a temerle a la soledad y a la oscuridad y cuando menos lo imaginamos, está en el medio de la intimidad entre mamá y papá. Según el consenso, el niño dejará el colecho mientras se hable con él sin forzarlo. Pero a veces ni eso funciona. ¿Qué hacer si estamos en un caso de colecho? ¿Qué problemas nos puede traer? Hoy, en La Purita Verdad, lo averiguaremos. Muy bien, nosotros estamos acá con la psicóloga Lisbeth Cueva, que nos va a hablar precisamente de esto. ¿Cómo hacemos? ¿Es bueno o es malo? ¿Hasta cuántos meses los tenemos en cama? ¿Qué hacemos cuando nuestro hijo va creciendo y sigue creer, durmiendo, entre nuestro esposo y nosotros? Vamos a un corte y regresamos con esta respuesta.